Quiero quemar toda la ciudad Esta noche está rebasta Quiero quemar toda la ciudad Esta noche está rebasta Quiero que esto la digas más Como tú estás de bien Quiero quemar toda la ciudad Esta noche está rebasta Quiero hacerlo porque le han hecho daño Y quiere beber Ahora vive como si fuera a morir mañana Quiero que conozcan todos los rincones de su cama Está rebasta con una botella de habana Soñando de despertar en una playa en Punta Cana Porque le hicieron daño y no quiere joder con chavos Que la digan novia y luego la digan chao vela Ahora a su vestido le faltan tela Bebe ron hasta que se emborracha y se altera Mueve el booty con la actitud de la que quiere perrear Hasta que el suelo del club se empiece a requebrar Huele a Dolce está en el coche Bailando con sus amigas al ritmo de este botell Ella sabe que es buena por tanto cabrón Aunque siempre tuvo fe Ahora no cree nada por intuición Ella sabe que es buena por tanto cabrón Aunque siempre tuvo fe Ahora no cree nada por intuición Quiere quemar toda la ciudad Esta noche está rebasta Quiere que esto la digas más Como tú estás de bien Quiere quemar toda la ciudad Esta noche está rebasta Quiere hacerlo porque le han hecho daño Y quiere beber Por la noche todo brilla En sus ojos de gatilla Quieren droga que la pongan ready Bailar hasta que cierren todos los hogaritos en Madrid Sus amigas le dicen que no, no, no Ella le dice sí, 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 sí Quiere olvidarse de todo lo que pasó con su exnovio Por eso yo sé que Quiere quemar toda la ciudad Esta noche está rebasta Quiere quemar toda la ciudad Esta noche está rebasta Quiere que esto la digas más Como tú estás de bien Quiere quemar toda la ciudad Esta noche está rebasta Quiere hacerlo porque le han hecho daño Y quiere beber Genio de producir De flow Tu sabes